Sé que soy tu prisionero y encantado vivo en mi dulce prisión Mis caderas son tus brazos y tu ser divino mi cáncer de amor Ya no quiero inventarme para que desearlo si dichoso soy Prisionero quiero ser, prisionero eternamente en la celda de oro de tu corazón Sé que soy tu prisionero y encantado vivo en mi dulce prisión Mis caderas son tus brazos y tu ser divino mi cáncer de amor Ya no quiero libertarme para que desearlo si dichoso soy Prisionero quiero ser, prisionero eternamente en la celda de oro de tu corazón Yo lo que siempre fui un bohemio a quien el destino lo deseo En la blancura de mi alma, volgaré la angustia que el mundo me dio Si eterno prisionero te daré mi vida y te daré mi amor Mi amor que por verdadero alcanzó la gloria de tu corazón Mi amor que por verdadero sin Ph.S.. Mi amor que por verdadero no me dio Mi amor que y digneros writers Mi amor que por verdadero